Vamos a hacer una casita Romeo. Iniciaremos abriendo la televisión o el monitor de la computadora. Retiraremos todo lo que hay dentro de ella. Después, limpiaremos completamente por dentro y por fuera. Pintaremos por dentro y por fuera. Mientras se seca, buscaremos una imagen o símbolo para decorar. Yo utilicé este. Recortaremos en el cartón o cartulina la imagen y pintaremos con el color de tu preferencia. Colocaremos la almohada. En caso de no tener una almohada, podemos utilizar un pedazo de tela o una playera vieja. Solo se coce de las orillas y se mete el relleno. Pegaremos en un costado la estructura para el plato y dejaremos secar por 24 horas. Y al final colocaremos el plato. Mi casita de perro se llama casita Romeo. A mí se me ocurrió hacer la casita para el perro porque mientras desarmaba la pantalla, mi perro metió la cabeza nada más para ver qué hacía. Y pues de ahí surgió la idea de que un perro necesita un lugar donde estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!